Hola chicos, acá es Armitri2 en un nuevo gameplay, estamos en Counter Strike con el Kanix Hola Bueno, ahí lo oyeron, estarán viendo en pantalla unas cajas croma Y esto debido a que, sí, compré 10 llaves, 5 llaves de Phoenix y 5 de caja croma Tienen, a ver, vamos a abrir una de caja croma, primero que todo vamos a explicarles A ver, primero está lo azul, que lo azul es un poco basura, que... Es mierda Es mierda de arma, cuesta alrededor de 0, de 4 céntimos, cuantos centavos No, eso no da nada O menos, posiblemente Son gratis Ojalá, ojalá, pero es un poquito basura Luego están las moraditas, casi, casi moraditas, que eso, bueno, es considerable lindo, por así decirlo Luego están las moradas, que, puta, luego están las moradas, que, oh Jesús mío, si me toca, digamos, una AK-47 cartel O una M4A1 Rey y Dragón, pues, ya, eso es otra cosa Bueno, y las rojas, como el AWP o la Galil, que se ven acá, eso, oh Jesús, si me toca, ya es que me saco el P, no mentiras, ya Pero eso, me, me jubilo, no mentiras, y esto dorado, que puede ser un, un cuchillo o algo extra, algo muy raro, pues ya que, me pongo todo sobre la mesa, no mentiras Entonces, bueno, entonces vamos a empezar a abrir la primera llave, caja, croma, y, a ver a Dios, usar llave Pasan moradas, pasan azules, no, era putamente, o sea, no hay una, una moradita, marico, o sea, es putamente imposible Una M249, esa parecía la negra, bloqueo de sistema roja, marico, está desgastada, horrible, espere ¿Qué caja se está abriendo? Horrible, la croma, horrible, horrible, pero, o sea, habían tres de esas seguidas, bueno, no pasa nada, no pasa nada Empezamos, a ver, voy a dejarla de medio Debería ser el 3.0 Debería, pero no Listo, listo, segunda, segunda Héroe de guerra, héroe de guerra No puede ser una Scar ¿Qué le tocó? ¿Scar? Scar 20 gruta Pero usted la Scar la usa harto La Scar la uso cuando... Cuando tenemos plata A ver, inspeccionar Es linda, ¿cómo se ve? ¿Cuándo está desgastado o no? De pro... O sea, es lo peor, de probable y la otra algo desgastada Otra, voy a abrir la última ¿La última? No, o sea, la última, no, esto no lo entiende No, ¿y por qué otra morada? No, madre, o sea ¿Pero es morada? No, o sea, no, no, o sea, no, o sea Al lado derecho había una morada No, bueno, esta No, también está más desgastada que su cara Pero... Deporable, no Pero... Más desgastada que hueco Todas azules No A ver, a ver Va a abrir la tercera ¿Puedo hacer contrato ahí? ¿Qué contrato ni qué culo? No AWPero de guerra ¿La voy a frotar? No, pues no, me sale de acá Es que me emociona y lloro, marica Algo, algo, por Dios No, me salió una morada ¿Una morada? Una lila, marica, sale Una morada a la izquierda y a la derecha No, una clock, 18 catacumbas Al menos den una Star Trek Pero no, no, no Es impresionante, marica Última caja croma A ver Está la 1, 2 y la 3 ¿Cuál abro? La 3 La 3 Está la... Frente a mover, el cuchillo, el cuchillo Estas 3 No, y salen unas meretas moradas ¿Sabes? Pero sea, moradas Una Star Trek Una Star Trek Una M249 Star Trek La tengo repetida Pero es Star Trek Y está casi nuevo Bueno, bueno Es azul, una basura Pero era lo que me esperaba Vamos con las cajas Fonix Ahora la de... Son... Tengo 6 Voy a abrir la... La última Asimov Es que acá hay una Asimov, man No, es... ¡No! ¡No! ¡Lilya roja! ¡Lilya roja! La de acá Acá... 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 Acá con el 37 Rilya roja Está casi nuevo Está casi nuevo Puta, ahí Casi nuevo ¡Ah! Marica, ¿cómo así? Acá con el 37 Mi pie, marica, me dolió ¡Ah! Acá con el 37 ¡No! ¡Lilya roja! No lo puedo creer Marica ¡Lilya roja! Casi ¿Está bonita? Está... Casi nuevo No, no, no A ver, sigamos, sigamos Marica, me pegué muy duro ¡Ah! Dices que ya los votamos por allá Me, me pegué, me pegué el pie ¿Cuál abro? Sí, me pegué el mano correa Hay cinco cajas ¿Cuál abro? La quinta ¿Otra vez la última? Sí ¡Uf! ¡Asimov! ¡Asimov! ¡Me emocioné! ¡Vaya mierda! O sea... ¿Está Asimov la P90 también? No, 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 esa no No y me la dan casi Una te... Una te... Tormenta Algo desgastado Ay, mi pie ¿Pero está ahorita o no? Nada más fea Me quedan tres ¡Tres! ¿Qué va a hacer con esas feas? ¿Las va a borrar? ¿Eso se puede borrar? Se pueden vender Pero no, no, no No, no Las va a quedar ¡A ver, otra! ¡Otra acá! ¡Otra acá! O una... ¡Oh, camaleo! No, yo pero... No, una... ¡Otra! No, me... Otra tec nueve ¡No! ¡Por Dios! Al menos que... Al menos den una... Algo desgasta Y me... Vean las dos algo desgastadas Faltan dos ¡Uh! Abrir La... Hay tres cajas ¿Cuál de las tres? No, la... Segunda Al medio Usar llave ¡Pasó un cuchillo de primero! ¡Uh! ¡Marica! ¡Cinco Max 7! Cin... Cuatro, cinco Seguiditas No, vaya mierda ¡Qué porquería de Max! Y... Bueno, casi nuevo Bueno Azul, pero... O sea, tengo... Puta vida Tiene roja con eso O sea A ver cuánto hay en el mercado O sea, está hablando a mi familia de fondo y todo Pero me dañé Bueno Bueno Diecinueve ¿Dólares? Dólares Recuperé, recuperé ¿Cuánto se gastó en las llaves? Veinticinco Última Abro la primera o la segunda La primera A ver Azul Moradito Lila Rojo Cuchillo Toca el cuchillo Toca el cuchillo Y... Dale al cuchillo y la abre Lo fruto 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 Sí Bueno, bueno, bueno Fama sargento morada No está ni tan mal La mierda Pero está... No, está linda Está linda ¿Para qué? Y está casi nueva Creo A ver Algo Vaya mierda Algo desgastado Bueno Bueno, bueno, bueno Línea roja No lo puedo creer O sea, vaya mierda Que me sale Pero línea roja ¿La Aca? Sí, la Aca O sea La Aca es la más bonita Que se ve en línea roja ¿No? O sea, la VPC Todo feo Sí, la Aca Bueno, chicos Like por ti Si les ha gustado Este Abriendo cajas Y de Canics de fondo Que ahí me está apoyando Un poquito Me de like por mi pie Que casi me lo parto ahí Me dolió el resto Bueno, ahorita un gameplay Con la K47 línea roja Espero le den like por ti Si se suscriban Si no lo están Que Tal vez Tal vez Más adelantico Habrá otras cajitas Pero más Más adelantico Un poquito más ¿Otras cinco meses? No, tampoco Pero bueno Like por ti Espero se pase por el canal De Canics Espero le den like por ti Si les ha gustado Comenten que tal Y hasta la próxima amigos Adiós